Hola, ¿qué tal? Esta es la D8. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili. Lourdes Mendoza está en una misión periodística compleja, complicada. No está con nosotros, pero sí está Horacio Villalobos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Eduardo, muy contento, muy contento. ¿Cómo? Te quedas sin tu principal aliada. Pero no importa, me puedo defender solito. ¿Seguro? Ah, ya verás. Porque además traigo dos notas, fíjate. Entonces, por lo menos dos matan a una, es como en el pócar. No, aquí dos no matan a una, es la calidad. Vas a ver, vas a ver. Estamos hablando de cosas de calidad. Traigo dos notas. A ver. ¿Qué crees? ¿Mid? No, no es cierto. No es cierto. No. Bueno, mides noticia. Pero es la nota de ayer, fuertísima, pero no de mañana. No, ni la de hoy. Si te das cuenta, ya después de todo el ajetreo de ayer, hoy los medios impresos, lo único que repitieron, es lo que ya todos sabíamos de ayer. Y no lo dijimos. Lo cual demuestra la obsolescencia de los medios impresos, estrictamente, ¿no? No, por supuesto. Pero la semana pasada lo dijimos aquí, ¿eh? O sea, nos llevamos la de ocho con una semana de anticipación. ¿Lo dijimos? Sí. No, la mía es México primer lugar. Fíjate nada más. Pues sí, México ocupa varios primeros lugares. Sí, primer lugar, México. Ahorita te cuento de qué va. ¿Y la tuya? La mía es al diablo con las encuestas. Y, pero bueno, es mi tema. A ver, ¿número uno en qué? ¿Producción de plata? No. En esa época fuimos número uno, después dos, número uno, número dos. A ver, otra, otra, otra. ¿Producción de aguacate? No. Híjole, sigue. ¿Producción de limón agrio? No. Bueno, ya dime, a ver. Fíjate, en violencia escolar, en violencia escolar, sea psicológica, verbal o física. Es que los niños en este país no la tienen fácil. Somos el segundo lugar en prostitución infantil, generalmente en los centros turísticos de México, distinguiéndose Cancún. Tráfico de infantes, lo que sea, prostitución, pornografía, etcétera. En tráfico de seres humanos, somos el primer lugar en tráfico de seres humanos, porque toda la gente que viene del sur del continente, para llegar a Estados Unidos, pasa por aquí. Y bueno, esto lo dice la OCDE y la UNICEF, lo cual es gravísimo. Lo que antes se llamaba el mal llamado Club de Ricos, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Exactamente. Y la UNICEF, que es el Fondo de la Niñez de Naciones Unidas. Exactamente. Y la principal causa es las familias. Es decir, esa violencia que los niños manifiestan en las escuelas, la culpa primero es de la casa y en segundo lugar es de la escuela. Pero es gravísimo. Pero eso, mira, es un país violento y lo ha sido siempre. No nos hagamos tontos. O sea, el siglo XIX, si no me falla la memoria, hubo 60 pronunciamientos, azonadas, golpes de Estado o planes. Del 1821 hasta el plan de la Noria, creo que es el que llevó a Porfirio Díaz al poder. Puede ser ese, eran tantos. Pero de 1821 a 1884, 60 golpes de Estado, planes y pronunciamientos. Y hubo mucha violencia. Las guerras de reforma en México fueron sangrientísimas. Muy sangrienta. Y la revolución. Tuvimos la revolución muy sangrienta. Después tuvimos un régimen que reprimía y no veíamos la violencia. ¿Y luego qué pasó? Y después muchos fuimos educados como educaron a nuestros padres y a nuestros abuelos. A trancasos. Sí, por supuesto. Acuérdate la famosa que la letra a sangre entra. Yo fui a una escuela, la disfruté mucho, con los benedictinos, y fallabas en la tarea en conducta. Te sonaba. A ver, yo fui. Y ahorita lo veo, desde el punto de vista actual, pues era bien violento. Oye, yo a mí. Pero así era. Te cuento, mi papá me pegaba, por supuesto. Mi mamá me pegaba, por supuesto. A mí me pegaba y yo le pegué a mis hijos y no me lo perdonan porque ya cambió la mentalidad. En la escuela, con los maristas, nos pegaban. Claro. Nos agarraban a reglazos. Y lloras, y lloras, y te lamentas para el resto. Ahora, la violencia. Pero, ¿te lamentas para el resto de tu vida? Así fue. Sí, así, hay que superarlo. Ahora, desafortunadamente la violencia es inherente al ser humano. Pero a través de la educación se puede hacer que la gente tome conciencia. Pero lo cual habla que el modelo educativo, el modelo familiar, la sobrepoblación, la influencia de las religiones en nuestro país han promovido que haya este tipo de violencia. Porque además la ley del más fuerte en las escuelas. Oye, la pobreza y la ignorancia. La pobreza y ignorancia, el tejido social, exactamente. En primer lugar, entonces. En la Biblia hay un dicho que muchos de los evangelistas usan de que a los hijos hay que educarlos a trancasos. Bueno, por supuesto. Que si no, no, van a aprender. Yo conozco familias evangélicas que tienen una regla con una cita bíblica que justifica darle el catorrazo al hijo. Bueno. ¿No? Hay gente que dice, más vale una nalgada a tiempo que 20 regaños después. Mira, yo conozco una psicóloga infantil que una vez me dijo, mira, los niños hay veces que les tienes que aplicar toda la psicología porque no quieren entender. Le dije, ¿cómo que aplicarles toda la psicología? Si agarras un libro de psicología y dales, dales. Ven, ven, ven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí somos mamíferos superiores que de repente a ciertas edades, yo sí lo creo y mucha gente va a decir que soy muy malo, yo sí entendí de repente a base de trancasos. Bueno. ¿Y tú no? Más o menos, pero no, te voy a platicar, pero sí dejaron esos golpes. Yo generalmente me los merecía, la verdad. A ver, yo también, pero lo que te cuento es que esos golpes sí dejaron heridas en mí. Es decir. ¿Sufres mucho? No, 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 sufro mucho, pero. No, 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 no. Pero ya voy. Sí, bueno, sí. Pero lo que te cuento es que es una situación espeluznante que se ha, además, incrementado con las redes sociales. Porque entonces ya no es la violencia de la escuela. Ahora es la violencia psicológica. Sino la violencia que vives, además, dentro de la escuela y fuera de la escuela. Pero de niños contra niños. Niños contra niños. Porque, mira, en mi generación y mi época, cuando había violencia, te dabas de cates. Sí, y se acababa. Más, la misma escuela te decía, ¿tienen ganas? Te ponían unos guantes de box y dense. Y dense. Ahora, generalmente evitabas que llegaran los maestros a ponerte guantes de box. Mejor decías, nos vemos a la salida. Exactamente. Te ibas a una cuadra donde la escuela no tenía injerencia y te dabas sin guantes de box. Así era. Nada, nadie se escandalizaba, nadie se asustaba. Ahora, ¿por qué nos escandalizamos ahora? Porque llegaron nuevas tendencias psicológicas que habrá que ver si funcionan. Porque ahora vas a un avión y hay un niño berreando que nadie le dice cállate. O vas a un restaurante y hay niños corriendo por todos lados porque los papás dicen, es que deben ser libres. Mira, mi mamá tiene una filosofía. Que cada uno tiene que educar a sus hijos. Sí, mi mamá tiene una filosofía. Ya aguanté a mis hijos. Sí, porque aguanté. No tengo por qué salir a aguantar a los demás. Ahora. Porque ahora es la libertad. Porque los niños entienden todo. Y la verdad, los niños no entienden todo. Los niños entienden que si los dejas, lo van a hacer y van a abusar de la libertad. Depende de cada papá que si realmente tienen vocación para tener hijos que los eduquen. Hay un documental que está en línea que se llama Bully, que habla de suicidios de estudiantes estadounidenses que vivieron violencia espeluznante de todo tipo. Imagínate que en México, que por supuesto que no hay las herramientas para documentar esto, sucede y somos primer lugar. Es decir, los infiernos que viven niños en las escuelas. O sea, la cosa es, bueno, ya sabemos que somos en primer lugar, lo interesante sería diagnosticar muy bien las causas, porque si no hay un buen diagnóstico de las causas, la solución, pues la solución no la tenemos realmente. Sabemos que hay pobreza, que hay violencia, que hay falta de esto, de bla, 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 y tú ya diste muchas. Bien, pero hay que estudiarlas muy bien para ver por dónde se cambian. Tiene que empezar por la casa. No, pero ¿cómo llegas con un evangelista y le dices que la palabra de Dios está equivocada y que no le pegue? ¿O cómo llegas con los que no le pegan y le dices, oye, tal vez tu hijo de repente necesita una calentadita, tampoco le vas a dar una golpiza, pero un manazo bien dado. No, no puedes castigar, por ejemplo. Castigar. ¿Castigar qué? ¿Cómo castigas a un niño? Le dices, pues te quedas en tu cuarto o tienes que hacer tales tareas o etcétera. A mí me castigaron así, me iba a mi cuarto y me ponía a jugar. Bueno, pero lo puedes poner a ayudar. Si me ponen que hiciera tareas, no las hacía. Cada padre tendrá que saber, pero el asunto es que lo que yo... Y de repente una nalgada puede ser muy apropiada. Lo siento, es mi old fashioned, soy old fashioned. Además tus hijos ya están grandes. Ahora... No, y me reclaman. Es que los hijos somos los peores jueces de los padres. Sí, pero yo a mis padres nunca les reclamé, ¿me entiendes? O sea, porque yo sabía que así era. Así era, la nueva moda es reclamar. No, no, no. Así es. Pero la violencia no es justificable de ninguna manera. El ser humano tiene una característica violenta. El ser humano es violento. Espera, tampoco podemos ir contra ciertas características de nuestra naturaleza. El mundo ideal no existe, Horacio. No, 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 por supuesto que no. Y cuando sales de tu casa y no te de un cates, la vida te va a dar unos peores. Yo lo sé. Peores. Pero son otros tipos de cates. Tal vez tú estás mejor preparado para los cates porque te catearon, que amigos tuyos que tal vez nunca los catearon y salieron, y no saben lo que está pasando. Ahora, tienes un punto superinteresante. También, desafortunadamente, esta vida es una jungla y es en muchas ocasiones la ley del más fuerte. Y siempre ha sido y siempre será. Pues sí. No va a cambiar. Pero bueno, ahí están las cifras. Bueno, yo digo al diablo las encuestas porque, mira, en 2014 las encuestas no captaron, y esto es histórico, la fuerza que los candidatos del partido republicano en Estados Unidos tenían, que acabaron controlando ambas cámaras del Congreso. Sí. Las que se realizaron en 2015 en Israel subestimaron la fuerza del primer ministro Netanyahu, creían que se iba a su casa y no. Ahí sigue. Ahí está. También en 2015 creyeron que los conservadores en las elecciones británicas se iban a perder y David Cameron ganó con una mayoría. Sí. En 2012, salvo dos encuestas, una que yo realicé en mi programa en fórmula, se equivocaron al predecir la elección presidencial. La tuya y la de María de las Heras, ¿no? Fueron dos, la de Ipsos y la que yo usaba y la de María de las Heras. También en 2016 se equivocaron las que pronosticaron que Donald Trump no ganaría la presidencia de Estados Unidos, las que sobreestimaron la fuerza del PRI en las elecciones de gobernadores, las que aseguraron que una ligera mayoría de los votantes británicos votarían contra el Brexit, ocurrió todo lo contrario, o las que aseguraron que la mayoría de los colombianos votaría a favor del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. ¿Y qué pasó? Se equivocaron. Se equivocaron. En México, las encuestadoras, los medios de comunicación que difunden sus encuestas y los partidos políticos favorecidos por los resultados de las encuestas sigan actuando como si estas encuestas reflejaran la realidad. Está más que demostrado que no. ¿Y por qué? Porque el mundo cambió, así como cambió para los cates, cambió para las encuestas. Los celulares, las redes sociales han cambiado la conducta del consumidor, del público y del ser humano. Antes tocaban una puerta y alguien contestaba y decía lo que pensaba. Alguien marcaba un teléfono y contestaba un teléfono de la casa. Sí. Antes la gente le gustaba que la encuestaran. Sí. O ya no, porque tú te subes a Twitter y tú haces tu encuesta y dices lo que piensas. Sí, pero hay algo que además todavía ha aumentado. La ignorancia y la flojera de la gente por informarse. Entonces, tú subes una... Pero esa siempre ha existido. No, no, pero ahora... ¿Tú crees que la gente hace 20 años estaba muy informada? No, no, no. No, éramos menos. Lo que ocurre es que ahora, con la facilidad de las redes sociales y todo esto, rápidamente suben sus encuestas, que en muchas ocasiones se inventan. Claro. E influyen. Yo estoy hablando de las encuestas serias. Ah, no, no. Bueno. Falta por inventarse una metodología y si ya se inventó es muy costosa y nadie quiere invertir el dinero. Falta una metodología adecuada para interpretar lo que está pasando allá afuera. Por eso yo digo, este año mandemos al diablo las encuestas, a menos de que nos convenza a alguien que valen la pena, son fidedignas y reflejan la realidad. Pero a ver... Porque todos los políticos, yo aparezco primero, yo aparezco primero, yo aparezco... No, por favor. Yo me acuerdo en las elecciones presidenciales pasadas... Fallaron y punto. Fallaron. Entonces, ¿qué hay que hacer en las próximas elecciones? Informarnos. Yo no sé, pero ahorita nos tenemos que ir porque ya nos están corriendo. Oye, estuvo bueno el programa, pero ¿qué crees? Ganó Ruiz Gili. Para que vean, como yo sé perder. No necesito tu caridad. Ah, no es mi caridad. Oye, te estoy dando mi voto. Valórame. No es tan lourdes, adiós, 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 adiós. Fíjate, valórame. No es tan lourdes, adiós, 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 adiós.